Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, en el día de hoy vamos a ver como completar el desafío quien es quien Lo que nos pide el desafío es reanimarte con soda lápida 10 veces Este desafío al igual que el anterior que vimos lo podemos completar en cualquiera de los 3 mapas Die Machine, Base Z o Outbreak o Brote Solamente hay que buscar lo que es la lápida En este caso yo lo voy a hacer en el mapa de Die Machine Que aquí es posible conseguir lo que es la soda lápida Como se traduce en español Que lo tenemos en la azotea En la azotea tenemos una máquina de bebidas y aquí podemos conseguirla Realmente la forma en que yo lo conseguí fue irme una ronda alta Unas dos rondas antes de que yo quisiera retirarme Como pueden ver me quedo con un solo zombie para que me tumbe Obviamente la primera vez que me voy a tumbar le cuesta bastante porque tengo mucha vida y mucha defensa Y lo que hago es quedarme solamente con una bebida En esta ocasión me tocó la suerte de que me tocó reanimación rápida Entonces cada que me reanimo lo voy a hacer más rápido Me levanto la primera vez, vuelvo a conseguir la bebida en esta misma zona Nos va a costar 3000 puntos y no estoy mal por ser una segunda bebida Vuelvo a activar lo que es la bebida Van a aparecer de manera random en alguna parte del mapa Ustedes tienen que llegar antes de que se acabe lo que es el desangrado que nos marca ahí Como pueden ver el desafío nos cuenta hasta que nos levantemos No antes, no al activarla sino hasta que nos volvamos a levantar En ese momento se activa Hay que hacerlo en tres niveles La primera nos pide dos veces En la segunda ocasión nos pide que lo hagamos cinco veces como lo podemos ver aquí Y lo que es la última que es el nivel 3 nos pide que lo hagamos diez veces Como pueden ver este desafío realmente no es complicado Y de hecho yo les diría que ni siquiera siguieran el consejo que les estoy dando de cómo hacerlo Y que lo completen de manera normal ¿Cómo es de manera normal? Consiguiendo la bebida Cuando te tumban activarlo e ir a revivirte En partidas diferentes Si van específicamente por este desafío Esa es la recomendación que yo les daría Hacerlo en el mapa de Die Machine En lo que es el expendio de bebidas En el caso del mapa de B y Z Cuando ustedes se trasladan de la aldea a lo que es la base Ahí se encuentra lo que es la bebida Directamente en una máquina No en una expendedora de bebidas Se encuentra directamente ahí Y en lo que es en Brote o Outbreak Van a encontrar ustedes una expendedora de bebidas Cada que rinquen de ronda O se la pueden encontrar dentro del mapa donde están explorando Normalmente en cada nivel hay un expendedor de bebidas Entonces como les digo La recomendación que yo les daría Es mejor que lo hagan de manera natural Ustedes tómense la bebida Si los llegan a tumbar Hay que revivirse Hay que activar la bebida Ir a revivirnos Y hasta que ustedes efectivamente Se revivan con el efecto de soda lápida Ahí les va a contar el desafío Como pudieron ver yo estuve activando la bebida Y no me cuenta el desafío Hasta que llegué hasta la zona Me reviví Y ya que reviví Ahí me contó el desafío Entonces solamente es de preocuparse de eso Cuando vayan a hacerlo Los tumban Activan la habilidad O la soda O la ventaja más bien dicho Y tienen que llegar hasta el lugar Donde está su cuerpo Y revivirse Entonces de igual manera Si tienen alguna duda Dejenlo en los comentarios Y si a ustedes les da algún tipo de problema Este desafío Y lo vamos viendo Y sin nada más Por el momento me despido Y nos vemos en la próxima